Con el rumbo de la faena, ritmo femenil de mi taller, formo el nacido de la vida a una nación que vuelve a ser. Siento la vela de apertura, que hay otro mundo que encontrar. Siento la flor humana es mi car, y se hacen besos el de hogar. Soy nacional sindicalista, que vuelve las leyes del amor. Más tacio, mero, envenenado, y del cabrón, no explotador. Soy un alfanaje del trabajo, para que el bien y el fe del mal. Soy un lugar que exige la justicia, y soy la España imperial. Soy un alfanaje del trabajo, para que el bien y el fe del mal. Soy un lugar que exige la justicia, y soy la España imperial. Soy un alfanaje del trabajo, para que el bien y el fe del mal. Creo. Soy un lugar que exige la justicia.